La tercera es la vencida, mi victoria es merecida, es la historia de mi vida, aguantarme las caídas Cuantas trampas que casi me estampan, me engrampan con lacras que nunca me bancan Tanto chantas que gritan, levantan y la van, lavando alaban su garganta Dije basta un día, basta de esto, no pretendo hundirme como el resto Y dirigí mi vida, busqué la salida, no hay nada que impida ganar la partida Es como un juego de mente, sueños de adolescentes, quieren comerse el mundo y recién cambia los dientes Tercer disco grabado y todavía sigo vivo, quien le hubiera apostado que estaría tan activo No sé el camino marcado y todavía no lo concibo, que sería señalado por mi rap alternativo Si es rap alternativo y que te quede bien claro, que sé bien lo que hago, hice bien donde disparo No te hablo de armamento, no soy tan literal, por favor no es momento de ponerse a pelear Y formar un regimiento siempre fue parte del plan, es un acontecimiento tan difícil de explicar Un rico al ancestral, similar a un funeral, sería el resurgimiento de la gente anormal De los nerds, de los freaks y todos los rechazados, los querían fuera del rap y los puse de mi lado Eso es normal, eso está bien, aportar a minorías, multiplicar por cien ¿Acaso está mal? ¿Subirse el tren? ¿O temarle al fracaso y quedarse en el andén? ¿Rezarle al alá? ¿O decir amén? ¿O crear mi propia cita sin filosofía ser? Si, ten a Nostradamus para ver si lo predice, descubran lo que dice, que fue y se lo analice Practiquen, vocalicen y luego sincronicen, el tema de los memes, la peor mierda que hice Y lo sé, yo sé que fracasé, ye, que me destaqué, pacté con Lucifer y ya le pagaré Tres años me pasé armando un CLP, tantas metas logré que ya las olvidé Y es más capaz que vayas encontrás, porque subestimas lo que vendrá detrás Te vestí lo que amás y tanto adoras, cuando las modas pasen yo sé que empezarás A cambiar los diferentes y ya lo pensarás, que más es menos si hay menos baladas No me arrepiento de esto, de aquello ni de nada, no me arrepiento de ese hermoso cuento De hadas Fue un truco, bueno, fue mi as de espadas, como el trinito dolor, no estalló en sus caras En sus caras de puristas, de tontos analistas, que me cruce de lista Faltándome respeto, sigo pensando que yo fomentara alfabetos No me arrepiento de eso, que dije o escribí Me tocó ser así, y plasmado en un CD Era cuestión de momentos, el psicópata o en sí Como Charles Mans, un cuento y las cosas que viví Presento mi pensamiento, luego de que lo gestí No, 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 no Gracias por ver el video.